¡Largaron el premio Doña Fantasía! Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista, el 4, Jadby. Tira pequeña ventaja sobre el 8, el Cine, a la tercera ubicación, y va resueltamente en busca de los puestos vaguarios abiertos, el 6, Doolittle. Al tercer lugar viene corriendo el 7, Golden Sea, más atrás viene ganando terreno el 9, Eco Rush. Descontados los primeros metros de la prueba, pasan la señal indicatoria de los 1.000 metros, los 400 iniciales en 23.64. Domina las acciones el 6, Doolittle. Estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 7, Golden Sea. El tercer lugar viene haciéndolo por el lado interior de la pista, el 8, el Cine. Los participantes de la décimo segunda vuelcan el codo, ya están en la recta final. Últimos 600 metros de carrera, siempre comandando las acciones el 6, Doolittle. Saca pequeña ventaja sobre el 7, Golden Sea. La tercera ubicación viene atropellando por dentro el 1, Paris Stripes. Últimos 350 metros de carrera, se juntan en lucha por la primera ubicación. Pasa, comandando las acciones abiertos el 7, Golden Sea. Estira pequeña ventaja sobre el 1, Paris Stripes, que carga por dentro la tercera ubicación. Y va resueltamente en busca de los puestos vaguarios abiertos. Pasó el 5, Bambino Cósmico en línea con el 9, Eco Rush. Últimos 50 metros de carrera, pasó de largo el 5, Bambino Cósmico. Estiró medio cuerpo de ventaja sobre el 9, Eco Rush. La tercera ubicación para el 4, Jasmine. Y cruzaron el disco.